¡Todos! ¿Ese es todo tu...? Aquí está, un aplauso. Pero cuéntalo, cuéntalo. Es genial, lo recomiendo a todo el mundo. Muy bien, así me gusta. Que si no lo ha visto tanto en internet como en el canal de Movistar Plus… Muy bien. No, 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 totalmente. Capítulo cero. Capítulo cero con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla como director. Muy bien. Vale, Laura, gracias, eh. ¡Ay, mi hijo! Había… Es quizá la primera vez en televisión que una colaboración incluye una mención publicitaria. Sí, sí. Bueno, yo qué sé. Hoy, hoy… Estoy contento por eso. Últimamente no hago nada más que promocionar la serie. No es que Laura está contenta porque ha ganado 300 o 400 euros, claro. No, 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 ni los cuentes. Es mejor que luego te enteres en casa. Sí, sí. Eh… Ernesto, puede ser… Yo he visto más o menos… Es que tengo un cálculo a ojo. Puede ser que hoy estés perdiendo dinero aquí. O sea, aquí se te paga un dinero por venir. No sé cuánto exactamente. Pero claro, aquí… Reguardo bancario. ¿Qué? Reguardo bancario. ¿Qué tal el reguardo bancario también? Sí. Bueno… ¿Qué pone? ¿Qué pone? Eso sí que me lo tienes que dar luego. ¿Qué pone? Ir pasándolo. A ver, que esto por protección de datos nos cruje luego. Bueno… Sauna. Ok. Es un… Es un… Es un… Es un ticket de pagar con la tarjeta y que pone que es un… Que tú has pagado en el Chiringuito Tropicana. Es un club. Es un negocio legal. Sí, sí. Siempre que pongas Chiringuito delante… Ya sabes que no es un puticlub. A ver… Uf… Eh… Joder, se han desencadenado los acontecimientos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya está. Eh… Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hacemos ahí? Por ejemplo… Había un dinero ahí, ¿eh? Eh… No lo sé. Yo te iba… Es que no había nada concreto. Eh… Me has dicho… ¿Qué pasa? ¿Estás todavía ahí jaleo con el dinero? Vale, vale. Guárdatelo, Laura. Eso es para ti, de verdad. La otra vez que regalaste dinero la gente pensó que… Sí, sí, que… Que era de broma, pero ya verás que luego puedes confirmar que es para ti. Eh… Ah, ¿te puedo contar una movida? Cuéntamelo. Me ha dicho Borja Sumozas, guionista del programa y uno de top cómicos de España… Guionista que trabajó conmigo en Museo Coconut. Eso es. Un maquinón… Eh… Que… Yo no estaba al tanto de esto… Que supongo que lo conoces en la época en que trabajabais juntos… Que se te da muy bien la broma… La broma loca entre compañeros. Sí, sí. Y me ha dicho… Dile que cuente alguna. Que hayas hecho que tú recuerdes top 3 de bromas locas. Si tienes alguna en mente. Ah, mira… Piensa… Prefiero… Prefiero un momento de silencio a que digas lo primero que tenga por la cabeza y sea peor. Mira… Eh… Una vez hice una broma que además… Eh… Es muy bonito que lo cuente porque… Hay una moraleja. ¿Ofende colectivos? Sí. Pero lo voy a contar con cuidado. ¿Qué colectivo? Eh… Bueno… Digamos que… Joaquín y yo hubo una época que nos mandábamos fotos de gente… Eh… Tontica. Gente que no tenía pinta de lista. Vale, vale. Ya veo qué colectivo. Sí. Entonces nos la mandábamos y la broma era muy sencilla. A lo mejor se la mandabas y decías… ¡Es tu padre! Y ya está. Esa era la broma. La broma es Roma, eh. Sí, es básica. Es básica, eh. Estábamos en Paramon. Estábamos en Paramon. Estaba con Ricardo. A lo mejor Ricardo hasta se acuerda de esto. Alguien que no tiene muchas luces y pone… ¡Es tu padre! Sí. Entonces ya un día dije… Voy a buscar a alguien que tenga mucha pinta, ¿no? Entonces puse… En Google puse… Y aquí viene lo chungo. Puse… Subnormal. Subnormal. Y busqué en imágenes. Subnormal. Imágenes. Entonces… En la primera página venían gente que está mal y luego ya gente… A lo mejor venía un negro con una camiseta de esbaste, con la esbástica. Sí. Gente que ha tomado más decisiones en su vida. Y luego gente… Y luego políticos y tal, ¿no? En la primera página. Y yo empecé a pensar… ¡Qué putada! ¿No? Poner Subnormal en Google… Y aparecer tú. Y aparecer tú, ¿no? En la segunda página aparecí yo. ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Tú te acuerdas de esto? Es buenísimo. Es verdad, te lo juro. Aparecí yo y dije… ¿Pero cómo que? ¿Pero cómo que es un normal? ¿Y salgo yo en la segunda página? Lección de humildad, ¿eh? Eso sí, el karma me castigó. Pero claro, yo como era idiota, pues empecé… ¡Hostia, salgo! Si pones un normal, sale de mi cara. Se lo dije a toda la oficina. Entonces, al comprobarlo, toda la oficina consiguieron subirme a la primera página. En cero. De Movistar Plus. En cero.